nada si repasamos la pobreza de la televisión no se puede hacer nada por la gente, no pensar ¿qué se puede hacer por la gente? no pensar ¿se casaron en la nieve Nicole y Ursera? es la pregunta porque una historia muestra que estaban allí y hubo un cruce de anillos y dicen, bueno, ¿ya se casaron entonces? a ver, vamos a verlo por favor a ver me quedé helado no, campera blanca en la nieve, ¿no? para mí fue un compromiso para mí le dio ahí, porque ella sola se puso la alianza de compromiso y para mí están re borrachos aparte, se lo coloca en la mano de derecha nadie nunca presta atención a esos detalles la derecha es el compromiso pero para eso estás vos, Virginia y la izquierda es Che otro blooper deportivo de Nati J esta vez en la cancha de río